hoy les voy a hacer el primer blog de pérdida de peso de lo que como en un día del entrenamiento que hago espero de verdad que les ayude muchísimo déjame tu comentario debajo con lo que te interesa que trate en el vídeo porque si te falta motivación o pierdes la motivación a lo largo de tu proceso creo que este tipo de vídeo te va a venir muy bien para que veas que a todos nos cuesta no es fácil para nadie todos tenemos antojos todos queremos comer cosas que no tenemos que comer pero la salud es lo primero y te prometo que merece la pena merece la pena el ejercicio merece la pena cuidar tu dieta porque si pierdes la salud lo pierdes todo así que espero que te motives mucho a seguir todos estos consejos lo primero que me tomo en la mañana de hierba y yo les deje la receta por aquí es un té que tiene de verde para despertarme tiene cartomariano y no que lo descubierto últimamente y después de un rato de hacer cosas que tengo que hacer por la mañana como por ejemplo recoger la cocina me tomo acetil de carnitina que es un suplemento que te ayuda a utilizar la grasa como fuente de energía tomo glutamina porque te ayuda a mantener la masa muscular reparar la mucosa gástrica y después también estoy utilizando reishi en polvo porque el reishi es un hongo que tiene propiedades anticancerígenas antes me tomaba un suplemento de la casa mutergia que se llama ergión que es una mezcla de diferentes hongos con selenio y algunos micronutrientes pero ya la han quitado así que ahora pues no sé tendré que conseguir los hongos por separado de momento encontrado solo el reishi pero bueno va a ser una investigación porque el otro producto traía shiitake maitake champiñón del sol y algunos hongos especialmente buenos para el sistema linfático probamos que esto es un suplemento súper bueno está un poco a setas oa tierra pero bueno es pasable y la glutamina no sabe nada esta la pido de bull powders le voy a dejar el enlace debajo en la cajita de descripción del vídeo por la mañana siempre voy a darle una vuelta a book y mori y ese es mi cardio de aproximadamente 30 a 40 minutos porque ella también tiene que acercar tío porque está ciega y si no se pone la pobre súper gordita el cardio en ayunas siempre ha sido una de mis estrategias favoritas para perder grasa porque empieza el día con mucha más energía te relaja yo me llevo los auriculares y voy escuchando siempre algún audio libre y hay días en los que salgo a caminar eso 30 o 40 minutos con mi perra pasó no un paso rápido porque la pobre está ciega pero después hay otros días que la de una vuelta más corta y hago este circuito de cardio que le voy a dejar ahí y eso sí te altera las pulsaciones muchísimo te ayuda a acelerar el metabolismo para todo el día por el espacio por cómo están distribuidos los tiempos esa actividad intensa durante x segundos y luego un descanso corto pues genera un efecto epoch que de eso he hablado en otros vídeos mi recomendación es para que el cuerpo no se acostumbre a hacer unos días una actividad y otros días otra y si quieres algún día descanso pues también yo no puedo descansar de sacar a juguimori este es mi desayuno es un pudín de proteína aislada de guisante con semillas de chía cacao y le he puesto estas gotitas de sabor chocolate blanco que es una pasada le he puesto 14 gotas y le voy a poner también una cucharada de crema de cacahuete de esta que la compro en mercadona este es mi desayuno favorito también le puedes poner un par de gotitas al café yo lo pongo tres y queda espectacularmente bueno se ve así con un polvo verde porque tiene un poco de stevia molida por si eres muy bolosa pero no le hace falta con esto realmente y llegó la hora del entrenamiento comencé haciendo sentadillas que son geniales para trabajar todo el tren inferior si tú no tienes una pesa puedes coger una garrafa baja bien el glúteo y apretas arriba el segundo ejercicio que hice fue esta sentadilla a una pierna y puedes utilizar una silla un banco de ejercicio la clave está en que te sientes despacito y notando el glúteo luego pasamos a una sentadilla sumo que es con las piernas un poquito más abiertas para trabajar la zona de dentro que es la que te rosa en verano si no la has trabajado y aquí pues baja el glúteo igual que en la sentadilla normal y apretas muy bien cuando llegas arriba puedes mantener esa contracción un par de segundos después pasé a hacer peso muerto aquí bajas todo lo que puedas la pesa o la garrafa y cuando llegues arriba lo mismo aprieta bien el glúteo con este entrenamiento vamos a trabajar muy bien toda esa zona en la que se acumula la celulitis recuerda mantener la espalda recta para este ejercicio luego pasé a hacer zancadas cruzadas hacia atrás aquí puedes coger también un peso y bueno si tienes mancuernas puedes utilizar mancuernas esto va a trabajar muy bien la zona de las cartucheras y después pasé a trabajar la patada trasera con una cinta elástica si no tienes cinta elástica lo puedes hacer sin ella pero es un elemento súper bueno y te voy a dejar donde yo las compré en la cajita de descripción del vídeo luego pasé a peso muerto a una pierna y este también es un ejercicio genial para trabajar la zona del glúteo que la clave está en que cuando subas lo hagas despacio y con el glúteo bien contraído para almorzar voy a hacerme una pasta de calabacín estos son unos espaguetis que se hacen bueno los hago con la máquina está que se puede comprar en amazon les dejo el enlace en la cajita de descripción del vídeo me la regaló una clienta y está súper bien es una maravilla porque los deja perfectos utilizo un poquito de aceite de coco para la sartén para que no se pegue porque el aceite de coco aguanta temperaturas más altas que el aceite de oliva y además me gusta mucho el sabor que le da y le voy a poner le voy a añadir salsa de tomate casera que se ve así de roja porque le puse remolacha la hice yo la semana la hice hace un par de días y le puse puerro pimiento tomate especias y una remolacha porque se me estaba echando y no quería tirar esto le voy a agregar también un poquito de sobra que había por ahí eura tofu o sea esta es la parte proteica de mi plato y digo que le voy a agregar porque mi madre me ha dicho que dio mucho le pongo así que tengo que buscar otros sinónimos porque es verdad no me había dado cuenta pero lo digo un montón de veces en los vídeos así que si tienes tus sugerencias de sinónimos me lo puedes dejar en los comentarios voy a intentar no decir más lo pongo así que lo agrego en el plato para que mi madre sea feliz le he vierto estas semillas de calabaza y sésamo un plato súper rico y súper fácil con sobras y calabacín es bajo en calorías en carbohidratos y riquísimo miren qué realistas estos espaguetis gracias Mireia por regalarme esta máquina tan maravillosa de verdad que es la bomba este es de mis platos preferidos el eura el eura tiene unos valores nutricionales súper bueno todo proteína no tiene carbohidratos súper bajo en grasa el sabor está muy logrado el problema es que es caro pero bueno siempre tiene la opción de hacer el tofu como ustedes pueden ver este gato al contrario que el resto de los felinos quiere estar todo el día en brazos ahí se queda tan pancho y nada si yo puedo trabajar así todo el día a veces se me olvida que está ahí ¿Negrura? ¿pero qué haces ahí? y cuando estoy editando los vídeos me mira así en la pantalla oye negrura ¿qué haces ahí? me estoy haciendo la cena que va a ser una ensalada y le voy a poner unas verduritas que estoy cocinando esto es lo que se me queda cuando hago las espirales que las hago en un aparatito pues se me queda eso y lo guardo y luego se lo pongo a la ensalada para no tirarlo aquí se aprovecha todo le voy a poner medio aguacate esto es corn que está hecho de soja los valores nutricionales son buenísimos y está espectacularmente bueno le voy a poner la ensalada de vinagre de manzana que saben que es bueno para mejorar la digestión le voy a poner sal marina pimienta sésamo y semillas de calabaza que me encantan son súper crujientes y además tienen un montón de vitaminas y minerales y después de cenar siempre me tomo mi té que me lo estoy haciendo estoy aquí hirviendo el agua y este tiene la receta por aquí que se la voy a dejar y esto me lo tomo todas las noches tiene menta poleo, stevia, bueno voy variando le pongo siempre jengibre por la noche le pongo melisa al de la mañana le pongo té verde y por la mañana le pongo melisa, tila, manzanilla, algo cositas más relajantes el cardomariano, boldo, voy probando hierbitas le suelo poner también hinojo porque me encanta el sabor, está súper rico y además es bueno para desinflamar el vientre, para mejorar la digestión pero por desgracia se me ha acabado y lo dejo por aquí reposando mientras me hago la cena me voy haciendo el té lo dejo preparado yo había comprado esta tacita tan mona y se me rompió menos mal que mi marido me la pegó estuve un montón de tiempo buscando una taza de estas para hacer los té porque no las encontraba aprovecho también siempre por las noches para prepararme el desayuno del día siguiente y la merienda, ya me dejo todas las comidas preparadas con mi proteína, mis semillas de chía aquí yo reciclo todos los botes, le pongo también cacao aquí tengo el de la merienda le pongo un poco de semillas de sésamo molidas porque el sésamo tiene un montón de calcio canela que ayuda a mejorar los niveles de glucosa en sangre al del desayuno le voy a poner de chocolate blanco a la merienda le pongo unas fresitas y le voy a poner también unos arándanos utilizo solo fresas y arándanos porque estoy haciendo una dieta bastante baja en carbohidratos porque como estoy intentando recuperar de un cáncer, una metástasis de cáncer de tiroides pues prefiero promover la autofagia entonces pues de todas formas les dejo aquí el enlace de la dieta baja en carbohidratos por si les interesa saber más sobre este tipo de dieta que puedan tener un poquito más de conocimiento los arándanos y las fresas son muy bajitos en calorías y muy bajitos en carbohidratos también pero le dan un sabor buenísimo y ahora esto va a la nevera y si tengo que salir a algún sitio pues ya me lo llevo y no tengo que estar preocupándome miren que pinta más buena tiene mi ensalada le voy a poner el vinagre de sidra de manzana un poquito de semilla de sésamo y el euro es pollo vegetal y ahora lo tienen en muchos supermercados en Carrefour lo tienen yo lo compré en SPAR pero no sé si es para en dos sitios y las pipas de calabaza que le dan un toque buenísimo